Con una naturaleza tan esplendorosa en este amanecer, nos recordamos hoy en la decimoséptima semana del Tiempo Entre Años, con este miércoles 29 de junio, donde la liturgia nos invita a hacer memoria de Santa Marta, esta mujer que nos presenta una gran prontitud en el Evangelio. Cuando Jesús le dice, Marta, Marta, tú te afanas por estas cosas, tu hermana María se ha preocupado por la más importante. Hoy nos encontramos con el Evangelio en donde Marta sale al encuentro y le reprocha a Jesús, pero no es un reproche malo, sino es un reproche de amor. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Y Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida, soy la resurrección, Marta, yo soy la resurrección. Este es el gran sentido de lo que el Señor quiere hoy que comprendamos en nuestra vida. El Señor nos permite contemplar la resurrección como propuesta de cambio en el corazón del hombre. La muerte queda vencida por el misterio de la resurrección. Por eso podríamos decir hoy que al final del texto, Marta hace los dos sentidos de la palabra, la mujer contemplativa y la mujer de servicio. La mujer contemplativa porque al final del texto dice, Sí, Señor, yo creo que tú eres la vida, tú eres la resurrección. Y esa es la realidad nuestra, es creer, es hacer profesión de fe. Yo te invito hoy a que proclames ante los demás el sentido de tu fe y proclames ante el mundo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que quien cree en Él tiene vida y vida en abundancia. Que así sea.